¡Hola, hola, hola! En el Camino Diario, ¿cómo están? Buenos días, sí, muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Bendita la luz, bendito Dios. Y la luz de tu mirada, mi reina, como todos los días lo digo, realmente. Es bendita, absolutamente bendita, porque gracias a ustedes podemos hacer este programa desde el alma, con amor, con mucho cariño, dedicación y muchísimo respeto para ustedes, nuestro público. Y tenemos un programón que es imperdible, sí, absolutamente imperdible. Te lo digo yo, bien preparado, bien preparado, sí. Y te comento ya mismo quienes nos acompañan en el día de hoy. Se encuentran con nosotros Diego Raimondo, que hoy nos pinta un cuadro con paisaje marino. Se vino bien marino Diego hoy, lindo cuadro. También está con nosotros la profesora Silvina Buquete, que hoy nos hace mariposas decorativas con la técnica de cestería, ahí están, qué lindas, estamos en primavera, las mariposas, lindo, lindo. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche, que hoy nos va a hacer una preciosa tarjeta con un diseño musical, una tarjeta romántica, mirá qué linda, 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 para agasajar a los invitados, qué mejor, ¿no es cierto? Bueno, lindísima esta técnica, está teniendo muchísimo éxito, así que allá vamos con esto, ¿no es cierto Jorge? Así es, tal cual. Bueno, dicho todo esto, un cafecito, un tecito, un mate, a disfrutar de nuestro tiempo de aprendizaje, de pasarla bien, nuestro momento de disfrute. Y arrancamos con el programa, vamos, vamos, bienvenidas, arriba, esto, esto, sí. Artística Dibu, acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com, infodibu, arrobaartisticadibu.com. www.artisticadibu.com.ar Y empezar a, ya se vienen los calorcitos y todo eso, y prepararse para las fiestas y todo eso. También, también, totalmente. Bueno, tenemos un lindísimo cuadro marino. ¿Cuadro marino? Ya acercándonos a la, sí, a aquellos que se van al mar. Claro, porque ya en octubre uno empieza, ¿dónde nos vamos? Viste que la señora dice, ¿dónde nos vamos viejo este verano? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué hacemos? Y ahí le tiene una indirecta. Ahí está, ahí está, con un botecito. Vos te vas en el rojo, que estás conectado. Claro, y vos te vas en el otro. Buenísimo. ¿Qué es acrílico? Acrílico, exactamente. Muy bien, te escuchamos. Dale, gracias. Muy bienvenidas. Bueno, como le dije a Norma, estoy usando acrílicos de la línea AD, como siempre. Estoy usando los acrílicos gold, las bases acrílicas y las pinturas decorativas. Estoy usando pinceles de cerda y espátula. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar con espátula. Para hacer esto, ¿cómo vamos a empezar el trabajo? Vamos a agarrar un pincel de cerda y vamos a empezar a dar un fondo. ¿Cómo le damos un fondo? En este caso vamos a usar un piedra de fondo y le damos muy suelto al fondo, lo que sería la arena. Le vamos dando muy tranquilos, sin miedo. Esto es para divertirse, para soltar la mano, el pincel todo, porque ¿qué tiene cuando trabajemos con la espátula? No trabajamos en los detalles, sino en la textura. Entonces, le vamos dando a todo un poco de, a lo que es la arena, un poquito de piedra y un poco de color arena, que lo estoy haciendo con el ocre y blanco. Para darle como más profundidad, estoy usando un poco de marrón. Y con esto le vamos dando, así, más profundidad. Yo ya medio lo estoy, medio como manchando, como pueden ver. Después lo vamos a reforzar y le vamos a dar textura con la espátula. ¿Qué más hago? Por ejemplo, vamos a hacer lo que es ahora el cielo. Voy a explicar algo. Si estamos trabajando, como pueden ver en este cuadro, ¿qué estoy trabajando yo? Le estoy dando más importancia a lo que es la arena, el barco. Y quiero que esto esté en primer plano. Vamos a dar una pseudo sensación de 3D. Entonces, donde vamos a trabajar más textura y donde va a haber mucho más trabajo, va a ser en lo que es la arena y un poco en el barco y un poquito en el mar. En el cielo, obviamente no. Y por algo en el cielo no se hizo tanto, no hice tanto cielo. Cuando ustedes van a pintar un cielo, traten de que el cielo tenga mucha, mucha nube, textura para trabajarlo. Si el cielo no tiene mucha textura, no hace falta, obviamente, que destaquemos demasiado el cielo y tampoco hace falta que le demos tanto importancia al cielo. Acuérdense que nunca la línea de horizonte está terminantemente prohibido que la línea de horizonte esté en la mitad del cuadro. Si no, la línea de horizonte o tiene que estar o bien arriba o bien abajo. Ahí está. Bueno, yo sigo manchando, como pueden ver. Manchamos que la línea de horizonte les quede derechita, si no va a parecer que está sacado con un gran angular. Ahí va. ¿Ven? Yo estoy apenas manchando, apenas oscurecemos donde queremos lograr cierta profundidad. Y con el cielo hacemos exactamente lo mismo, pero sin darle tanta importancia. Y acá yo le estoy poniendo un poco también de piedra, porque es un cielo medio nuboso y que se diferencia un poco también de lo que es el cielo. Al ser un cielo nuboso, ¿qué pasa? O sea, el fondo y la línea de horizonte no va a ser totalmente nítida, sino que más bien va a ser esfumada por el efecto de las nubes, obviamente. Vamos a darle a penitas, un poquito más. Ahí va. Esfumamos. Sí, manchamos un poquito más el cielo. Bueno, más o menos, yo ya, acuérdense, bien, manchen tranquilos, sin ningún miedo. Manchen siempre en forma horizontal, estamos trabajando un paisaje. No me hagan esto, porque si no se va a quedar, queda feo y se van a notar las rayas verticales. El horizonte, las líneas de horizonte y darle las pinceladas en forma horizontal da más sensación de espacidad. Vamos a la segunda parte, vamos a divertirnos con la espátula. Tomamos una espátula y ¿qué hacemos? Vamos a empezar con la arena, por ejemplo. Yo voy a tomar un poco de blanco y al mismo tiempo tomo un poquito de tierra y empiezo a generar estos trazos, que es donde está dándole toda la iluminación al diseño, ¿verdad? ¿Con qué le vamos a agregar también? Un poquito de... Vean que yo no limpio la espátula, ¿eh? Que se entremezclen los colores. Ahí va, le vamos a dar un poco más. Entonces, ¿qué logro con esto? Logro textura, lo de abajo ya se secó, el fondo que yo hice antes. Y ahí vamos logrando las texturas estas que yo les iba diciendo, que es donde yo quiero resaltar. Yo quiero que esto sea lo que predomine en el diseño y no tanto lo que es el fondo. Ahí le vamos dando un poquito de gris. Ahí le vamos, le vamos dando. Agregamos un poquito más. Ven que yo estoy jugando con la espátula. No estoy pensando demasiado, sino más bien sintiendo lo que hago. Más bien como, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que acá haya textura y que se vaya perdiendo la textura hacia atrás. Entonces, vamos a agarrar un poco de marrón, que acá es donde está la oscuridad. Ven que mezcle un poco. Si lo usan al mismo tiempo, eso es lo que tiene de bueno. Ahí va. Eso. ¿Qué pasa atrás? Atrás es muy simple. Es mucho más simple que lo de adelante. Vamos dándole a penitas... Con la espátula. Con la espátula. Me encanta trabajar con la espátula. Ahí va la espuma de las olas, la espumita. Qué lindo. ¿Y qué hacemos con esto? Más simple. Mirá, ¿hacemos un minuto? Hacemos así. Ve cómo dar las olas. A penitas. Vamos estirando esto. Entonces, vamos logrando que se vaya perdiendo este efecto tan de textura que tengo yo acá adelante. ¿Entendés? Entonces, en algunas partes las dejo y en otras no. En otras no tanto. Y vamos oscureciendo y agregando. Cabo, se va oscureciendo hacia atrás el mar. Exactamente. Y vamos agregando algunas olitas donde las vamos... Pero suéltense, relájense, diviértanse. Y el efecto de las nubes es prácticamente el mismo. Y el efecto de las nubes es exactamente el mismo, que te lo hago en menos de 10 segundos. Mirá, haces así. Bueno. Que corra. Pero, ¿qué quiero hacer yo? No quiero que sea tan evidente estas nubes. No quiero llamar tanto la atención con las nubes. No, que no llueva, por favor. Y que no llueva por sobre todo. Queremos el solcito. Queremos el solcito. Vamos a borrar un poco de nubes. Y estiramos un poco las nubes. Y listo. Y me parece que con esto es soltarse. Jueguen y diviértanse. Jueguen y diviértanse. Eso es lo principal. Totalmente. Diviértanse. Gracias, Diego. A vos, Norbita. Hasta la próxima. Dale. Ahora continuamos con Silvina Buquete, que nos va a hacer mariposas en cestería. Mariposas. Suprabón Transparente presenta Ideas que pegan. Bueno, y aquí estamos con Silvina Buquete. Hola, Norma. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Silvina? Muy bien. Buen día. Contenta estar acá. Bueno, un placer. Y hoy ya empezamos con la primavera, con los colores, que están lindas en la época. Las mariposas. Muy lindas, muy decorativas. Y después cada uno lo pone como quiere. A mí me gustó, claro, porque me gustó que queda lindo en la pared para una habitación, bueno, para usar de móviles también, ¿por qué no? Hacerlo un poco más chiquitas. Yo estas son grandes, pero bueno, si las hacen más chiquitas, como móviles lo pueden utilizar. Como móviles, en un lugar así como un quincho, también un lugar de parrilla para ambientar. Se me ocurrió para Navidad, si las pintan de dorado. También, también. También puede ser un lindo adornito de Navidad. También, depende del tamaño, ¿no? Exacto. Tal cual. Así que vamos a ver, es muy sencillo eso. Te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo levanto? Se vamos a comenzar. En principio vamos a hacer, como siempre, les muestro cómo hacemos las varillas de papel para las que recién, digamos, aprenden o ven esta técnica. Primero, yo tengo en la mesa unas tiras en papel de diario, que los corté. El diario está cortado chiquito porque, bueno, no quiero mostrarles que sean muy grandes. Si no, podemos usar todo el diario entero, la hoja del diario entero, y con esto hacemos varillas mucho más grandes. El ancho de las tiras tiene que ser entre 10 y 12 centímetros. Eso es suficiente para poder hacer este tipo de varillas. Para hacer las varillas vamos a utilizar una aguja de tejer, ¿sí? En este caso traje la aguja de tejer, que es la que nos va a ayudar a poder hacer esas varillas de papel. ¿Qué voy a hacer? Las voy a colocar así, en uno de los extremos de la tira, y voy a empezar a enrollar un extremo, así, sobre el papel. Voy a hacer rodar la aguja. Cuando voy llegando al final, tiro hacia atrás, de esta manera, y sigo enrollando hasta terminar. Cuando termino, lo que voy a hacer es colocar un poco de pegamento, ahí, y entonces pego bien, y una vez que está pegado, lo que hago es retirar la aguja, y ya me quedan listas las varillas de papel, ¿sí? Para hacer estas mariposas vamos a usar unas 20, más o menos 30 varillas, con eso es suficiente. Bien, otra cosa que vamos a hacer hoy. Vamos a usar, para dar forma a las mariposas, alambre. El alambre que utilizo es el alambre tipo de fardo o alambre dulce que se consigue en las ferreterías, que se usa este porque es muy fácil de modelar, de mover, es muy maleable. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar una varilla, ven que esta es un poco más larga de las que hice recién, y voy a alambrar esta varilla. ¿De qué manera? Vieron que cuando yo saqué la aguja, dentro de la varilla queda hueca, entonces ahí dentro yo voy a colocar el alambre. ¿Ven? ¿Qué sencillo? Esto es porque yo ahora voy a dar la forma de las alas de la mariposa. Me ayuda el alambre a poder dar forma a la varilla, porque si lo hiciéramos con papel no podemos, ven, se doblaría. Entonces esto hace que yo pueda lograr una forma linda y redondeada, y además que me quede firme. Entonces, más o menos yo voy a hacer, por ejemplo, una de las alas, una parte la voy a hacer de esta medida. Ahí le voy a dar forma, porque trabajo con el alambre. Cuando llego a esta parte, lo que voy a hacer es así, doblar parte del alambre, y en esta parte con el alambre era más chiquito que la varilla, ven que esto, acá me queda directamente en la varilla sola. Voy a usar esto que sobra, no lo voy a cortar, sino que lo voy a usar para qué, para poder tener tres puntos o tres parantes para poder tejer. Entonces, lo que hago es así, paso por este lado y ya con esto empiezo a hacer la técnica del entrelazado básico. ¿Sí? Que es pasar, ven, acá estoy pasando por debajo, paso por arriba, por debajo de la del centro y paso por arriba de la otra. Una vez que llego acá, lo que voy a hacer es, por ejemplo, tomar, vamos a tomar la varilla que recién hice, la voy a empalmar, miren qué fácil la puedo empalmar, si quieren le pueden poner pegamento, pero se une perfectamente, y ahí sigo, ven, paso por arriba del siguiente punto, digamos, de tejido, paso así salgo por el centro, en el centro, miren acá donde se deviene el punto de tejido, si acá pasó por abajo, acá va a pasar por arriba y así entonces vamos a ir tejiendo todo, todas, todas las alas, digamos, de estas mariposas, ven, voy y vengo, voy y vengo hasta completar todo. Una vez que complete todo, miren, les voy a mostrar, acá tengo una de las alas ya terminadas, ¿sí? Así, como esta, vamos a hacer cuatro por cada mariposa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a colocar así y así, ¿sí? Entonces, para esto, primero lo que voy a hacer es usar un pegamento, que para mí es bárbaro, que no me puede faltar en ningún trabajo de cestería, que es el suprabón transparente, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el suprabón transparente, bien, vamos a hacer así, lo voy a acomodar esto para que se vea como lo quiero colocar, voy a poner el suprabón transparente acá, bien, abundante, así, y voy a pegar también las otras partes para poder unir ahí y el otro lo voy a poner acá, ahí sí, ahí está, y ahí vamos a ir pegando, ¿sí? Ahí está. Voy a lograr así poner el cuerpo de la mariposa. Esta parte no se preocupen porque ahora la vamos a tapar y la vamos a unir para que quede bien, bien agarrado. Entonces, una vez que secó, yo esto lo voy a correr, así dejo que seque, ¿no?, perfectamente. Acá yo ya tengo una que ya está toda pegada. Tengo que tapar esta unión, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar otra de las varillas, lo que voy a hacer es pasarle así un poco el dedo para aplanar, voy a tomar de nuevo mi suprabón transparente, voy a colocar bastante en el centro, así, y lo que voy a hacer es como envolver para tapar toda esa unión que yo hice acá, ¿sí? Ahí, entonces, vamos a pasar así toda la varilla hasta que esto me quede perfectamente tapado y no se vea toda la unión que hicimos. Una vez que es así, ya estaría listo, lo vamos a pintar. Lo vamos a pintar, digamos, del color que ustedes quieran. En este caso, vean que yo pinté en un color rosa, pero puede ser en los colores que quieran o les decoren ustedes la habitación o lo que sea. Así, entonces, ya tenemos listo, ¿sí? Las alas de la mariposa. Vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo es fácil, miren, yo tomé cuatro varillitas que las uní, ¿sí? En el centro, las uní y para la cabeza lo que hice es un rollito de papel que le agregué así dos, digamos, dos puntitas de varillas para que sean como si fueran las antenitas de la mariposa. ¿Qué hacemos también? Vamos a tomar primero el suprabón, vamos a pegar la cabeza acá, así. Y después vamos a pegar el cuerpo. Yo para esto ya lo tengo pintado, les voy a mostrar por acá, a ver si lo encuentro que está acá, ahí está. Acá tenemos pintado el cuerpo de la mariposa y también con el suprabón lo que hacemos es pegarlo en el centro y ya nos queda lista. Después a decorar. Yo traje esta pintura, que es una pintura dimensional con brillo, que entonces, bueno, está bárbaro porque uno es mucho más simple, ¿no? Va haciendo así, haciendo presión y va saliendo y vamos haciendo como puntitos de decoración. Puntitos de decoración. Muy lindo queda. Y viene muchos colores, así que eso le da como más color y queda mucho más divertido, ¿no? Más alegre todo el trabajo. Y no se suelta como el chibre normal. No, para nada, para nada. Queda una pintura dimensional. Bueno. Sencillo. Lillísimo. ¿Eh? Para que lo hagan, qué fácil. Para que lo hagan. ¿Está en algún número esto? Sí, sí, ya está en una de las revistas. Creo que en la número dos. Perfecto. De este año. Ahí pueden encontrar, si tienen alguna duda, lo pueden encontrar ahí. Bueno, buenísimo. Lindísimo trabajo. Bueno, ahora continuamos con Jorge Rubiche, que nos hace una tarjeta romántica, diseño musical. No te la pierdas. Bienvenidas presenta el libro de oro de la moldería de Hermenegilno Sampar. Un curso completo de moldería y corte de prendas de vestir. Más de 300 croquis y dibujos explicados paso a paso para una fácil comprensión y realización. Es el libro de oro de Hermes. Una obra única. Pedilo en bienvenidas.com. Bueno, y aquí estamos con el maestro Rubiche. Hola, buen día. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Tarjeteando. Tarjeteando. Hoy tarjeteando. Muy lindo. Hoy con papeles. Preciosa tarjeta. Qué linda que se ve en cámara. Aparte de estar muy linda es para muchísimas oportunidades. Sí, seguro. Se le puede dar muchísimas opciones. Sí, sí. No solamente para alguien que se dedica a tocar el piano. No, para nada. Es una invitación para una fiesta. Para una fiesta. Para una fiesta de hombre, de mujer, para un baile, para un casamiento, para un aniversario. Y esto es un disparador para que hagan lo que quieran, le coloquen los brillos que quieran, las flores que quieran. O sea, que pueden jugar muchísimo con la estética de la tarjeta. Con el lugar, con los colores, con los papeles, con todo. Bueno. Te escuchamos, Jorge. Vamos. Gracias. Bueno. Bueno, para trabajar este tipo de tarjetas, en realidad, lo que yo siempre les voy a sugerir es que elijan muy bien los papeles que van a utilizar. En este caso, nosotros tenemos mucha cantidad de papeles hermosísimos en el mercado para poder elegir la estética que nosotros le queremos dar al trabajo que vamos a realizar. Yo elegí un papel base, que es el que tiene flores muy románticas, en tonos de rosa, los verdes son muy esfumaditos, es muy tranquilo. Entonces, una tarjeta, básicamente, para un piano blanco. Si quisiéramos hacer un piano para agasajar, o la tarjeta sería para una fiesta de hombre, podemos hacer la cartulina utilizada blanca, sería cartulina utilizada negra. Entonces, haríamos un piano negro, que sería mucho más sobrio, menos femenino. Entonces, le daríamos un tinte más masculino para la tarjeta que tenemos que realizar. Entonces, en este caso, cartulina blanca, yo corté la pieza, que sería la contratapa, que va a incluir la zona donde va colocado el teclado. Y la tapa sería exactamente como la tapa original de un piano. O sea que tenemos un efecto de tridimensión. La tapa, que se abre del piano, y la contratapa con la zona de colocación de lo que sería el teclado. Una vez que tengo esto, yo voy a cortar en el papel que elegí estampado, que es el papel que va a decorar la tapa, voy a cortar la tapa menos medio centímetro de su contorno, para dejar un borde de lucimiento y que no sea esto una cosa que hace tope directamente con el final de la tarjeta. Entonces, como siempre les sugiero, es conveniente trabajar con pegamento en barra, porque el pegamento en barra no va a ablandar el papel y no va a aglobarlo. Entonces, nosotros nos vamos a asegurar que esto va a quedar perfecto. Yo lo voy a pegar ahí, en esta zona, y ya tenemos decorada lo que sería la tapa del piano. Ahora, fíjense, para la contratapa, la parte interna de la tarjeta, que sería esta, yo elegí un papel que ya viene impreso, es como si tuviéramos la fotocopia de una partitura. Entonces, corté la parte interna de lo que sería la tapa del piano, y también la voy a pegar y voy a dejar en el margen, más o menos medio centímetro de diferencia de tamaño. Bueno, voy a colocar nuevamente el pegamento en barra, y de esta forma yo me aseguro que esto va a pegar y el papel va a permanecer impecable. Entonces, voy bien al doblez, llego ahí, chequeo si al cerrar queda perfectamente oculto, y ahí tenemos lo que sería la tapa y la contratapa. Una vez que tengo esto, voy a tomar cartulina negra, y voy a cortar lo que serían, del teclado, las teclas negras, más o menos un centímetro de ancho, por el tamaño que va a figurar en la fotocopia. Tenemos después, para dar una sensación de 3D, una tira, que sería el teclado cortado en telgopor, en oblea de telgopor, de un milímetro. Entonces, lo que tenemos es una sensación de 3D muy bonita, que en la tarjeta queda muy espectacular. Voy a cortar de la misma manera, y con el mismo tamaño y la misma forma, en cartulina blanca, para forrar lo que sería el teclado. Entonces, pego, el teclado en cartulina sobre el teclado en telgopor. Me voy a asegurar que quede muy prolijo. Y una vez que yo tengo todo esto listo, lo que voy a hacer es esperar que seque un poco, y voy a dibujar lo que serían las teclas blancas, y voy a pegar sobre estas las teclas negras, siguiendo el diagrama correspondiente a lo que sería un teclado original. Entonces, voy a colocar sobre esto, para no retirarlo, voy a colocar el teclado ahí, y sobre esto voy a colocarlo en la tarjeta. Entonces, lo que obtengo sería, a la vista, un piano perfectamente diseñado, con su teclado, su tapa, y su contratapa. Y una vez que tenemos esto, yo diseñé una tarjeta personal, que sería un recorte de un rectángulo, de la misma fotocopia que tiene la partitura, que voy a doblar a la mitad, en este caso se fijan, tiene el estampado de las rosas. Y le coloqué una cartulina blanca, medio centímetro más corta, o tres milímetros más corta, con un cordoncito de colita de ratón, que lo vamos a pegar, fíjense, yo el original lo terminé con chivré, lo terminé con chivré blanco, a las flores, negro al teclado, y coloqué un ramo de flores. Es comprado el ramillete, ¿no? El ramillete son flores de tela. Sí, son de tela. Pues son muy livianitas. Y con el chivré quedan muy finas. Colocamos después, pegando sobre un extremo, ahí, la tarjetita de invitación individual. Entonces queda muy perfecto, bien terminado. Bueno, lindísima. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, con más cosas lindas. Con porcelana. Porcelana? Dale. Bueno, dale. Unas flores muy brillantes. Ah, me gustan, me gustan. Que a vos te gustan mucho. Gracias. Nos vemos. Dale, chau. Bueno, y celebrando la vida, que nada se guarda. Todo nos brinda, es verdad. ¿Qué te pareció el programa del día de hoy, reina? Lindas cosas, ¿verdad? La pintura, fácil, pinceladas rápidas, lindo cuadro y rápido de hacer. La tarjetería, hermoso, hermosos proyectos. Se viene la colección porque realmente tiene mucho éxito y además las tarjetas las podés hacer en serie para tu fiesta o para venderlas. Realmente tienen un valor impresionante porque son artesanales cien por cien. Y bueno, y cestería, como ya sabés, tan lindo, tan dúctil, tan... tan para decorar nuestra casa y fácil de hacerlo. Qué mejor, ¿no? Fácil y que queda todo tan lindo. Bueno, es como para celebrar este programa, ¿no te parece? Pasarlo lindo segundo a segundo. Espero que lo hayan pasado bien y que hayamos sido de una grata compañía. Ese es mi gran deseo siempre. Gracias por dejarme entrar en tu hogar como todos los días. Soy una agradecida total y también por el gran recibimiento que tenemos siempre en Facebook, ese contacto permanente. Somos una comunidad enorme de bienvenidas. Mucha gente que entra permanentemente y eso me gusta porque significa que lo que hacemos les sirve. Un beso enorme. No nos guardamos nada. Te queremos, te quiero, te quiero, te adoro. Gracias por dejarme entrar en tu hogar. Mañana, ocho y media en punto. Si Dios quiere, estoy acá como todos los días. Chau. Hasta mañana y disfruta de este día único, maravilloso e irrepetible. Y cuida tu salud. Chau. Pasen una excelente jornada. Chau. que mientras más